Bueno, vamos a iniciar, y qué bueno que sea así, la conversación con la Ministra de Salud, Midori Dejavis. Bienvenida, Ministra, un gusto tenerla con nosotros. Mucho gusto. No obstante que las circunstancias son particularmente especiales, ¿no es cierto? Efectivamente, aquí lo que a la opinión pública le parece pues ya muy difícil de entender es como dos huelgas que son fundamentales, no sólo por los efectos políticos sino sobre todo sociales y que afectan directamente a la comunidad, a los padres de familia, etcétera, es la huelga de los docentes y de los médicos que va extendiéndose además a otros profesionales de la salud. Y sobre todo en la red del Ministerio de Salud que es la que atiende a la población de menores recursos. Y entonces, claro, el gobierno de la inclusión con un Ministerio de Economía que está aparentemente soltando dinero para todas estas cosas, sin embargo, no se puede resolver este punto. Y lo curioso es que en realidad los propios huelguistas, en ambos casos, han optado por decir no converso con los ministros respectivos porque prefiero hacerlo con el mandamás, que es en este caso el Ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo explica tú este panorama a usted? Díganos con franqueza si en efecto ha tenido usted un diálogo con el Ministro de Economía que tiene que ser intenso y dramático porque esto cada día que pasa se agrava. Efectivamente. Buenos días. Un gusto estar aquí. Sí. Lo primero que quisiera decir es que el Ministerio, y lo he estado tratando de comunicar con constancia, el Ministerio tiene muchísima preocupación por el paciente, por la población. Digamos, esa es nuestra primera preocupación. Y podemos hablar un poco más adelante sobre las medidas que estamos tomando para tratar de minimizar o reducir el impacto que esta huelga tenga sobre particularmente los asegurados del CIS, que son la población que requiere mayor apoyo y tiene necesidad de atención que no puede postergarse. Con relación al tema de la huelga y los reclamos de los profesionales médicos en este caso, el Ministerio también ha reconocido que hay una brecha. Hay una brecha acumulada de demandas que son justas. Las remuneraciones de los médicos están por debajo de lo que todos quisiéramos. Inclusive, creo yo... Se ha dejado pasar mucho tiempo sin resolverlo. Así es. Se ha dejado pasar mucho tiempo porque no... Es bueno recordar que el país ha comenzado a entrar a una senda de crecimiento no hace mucho. La caja era muy, muy restrictiva. Entonces, no estoy diciendo que es culpa de los gobiernos o de las gestiones anteriores. Las condiciones van cambiando, las condiciones macroeconómicas en particular. Hoy tenemos una posibilidad mejor de atender esos reclamos de lo que había hace unos años, hace una década ciertamente. Entonces, sí, partimos del reconocimiento que hay una brecha acumulada en salud, en los profesionales médicos, los no médicos, también los trabajadores no profesionales. Y esa es una tarea por delante que tenemos que resolver progresivamente. No se puede resolver de un momento para otro. Eso es lo que tratábamos de, en fin, ver si tenía en cuenta y en consideración el presidente de la Federación Médica con quien conversamos esta mañana. Pero aparentemente, en fin, él siente que el momento es el indicado para resolver todos los problemas de una sola vez. Y entonces, se refería al tema de nombramientos, a pesar de que él mismo reconocía que se han reducido los nombramientos que debían producirse de cinco a dos años, que esto era insuficiente. Y respecto del aumento en la remuneración, él nos decía, no hay tal aumento. Se van a dar dos bonificaciones, una en diciembre y una en enero. Y quizá ahí es donde habría que buscar un poquito de flexibilidad antes de encontrar una solución global al problema, ¿no es cierto? Que quizá pasa inclusive por una unificación de los servicios médicos que brinda el Estado, sin distinciones entre salud, minsa, fuerzas policiales y fuerzas armadas. Entonces, ¿por qué no conseguir, por lo menos como seña de buena voluntad, un incremento real en los saberes, por reducido que fuera en este momento? Sí, yo de todas maneras quiero retomar la pregunta de la relación con el MEF, justamente para enmarcar la respuesta a estas otras preguntas. Yo he encontrado en el MEF una gran disposición por la preocupación, por atender esta preocupación y efectivamente todos los temas que hemos seguido negociando, compartiendo con la federación son acuerdos que tenemos dentro del gabinete con preocupación del propio presidente del premier. Entonces, no existe, y he estado tratando de comunicar esto también, no existe el ministerio bueno versus el ministerio malo. Esta es una decisión del Ejecutivo. Una insensibilidad financiera, digamos. Yo no podría poner ofrecimientos sobre la mesa, el ministerio no podría poner ofrecimientos sobre la mesa que no fueran plenamente concordados previamente, eso sería una irresponsabilidad. Entonces, sí quiero transmitir la idea de que el ministerio tiene plena autorización y autoridad para conversar con los reglas. Se dice que ustedes no han ejecutado el presupuesto, que su ejecución es bastante baja, y por tanto ahí hay una serie de recursos que podrían ser utilizados para atender el reclamo de los médicos. Paso entonces a comentar un poco el tema de lo que se ha podido conversar hasta el momento con la federación en un proceso de diálogo que yo encontré marchando y con seguridad continuaremos sin ninguna duda. ¿Por más que los médicos ya no quieran conversar con el ministerio de salud? Porque ellos dicen yo quiero conversar con el presidente del Consejo de Ministros y con el ministerio de Economía y Finanzas. El ministerio de salud siempre insistirá en conversar con ellos. Incansablemente estoy seguro que ellos también tendrán interés en seguir conversando con nosotros, en tanto el Ejecutivo considera que es el Ministerio de Salud quien debe finalmente llegar a un acuerdo con ellos, porque somos los que entendemos mejor el fenómeno. Con relación al paquete, digamos, de acuerdos o planteamientos a los cuales hemos podido llegar a plantear con la federación y que la federación conoce bien, efectivamente tenemos un aceleramiento de los nombramientos. Esto es un incremento real en las remuneraciones de los contratados. Lamentablemente los contratados, los médicos contratados, ganan menos que el nombrado. Y entonces al acelerar el nombramiento lo que estamos haciendo es un incremento real en remuneraciones, además de otras condiciones laborales. Y esto, como decía Guido, pasa de un 15% anual, que es lo que establece la ley, a un incremento sustancial, con lo cual terminaríamos el próximo año con 75% de los contratados nombrados y podríamos cerrar fácilmente hacia finales de 2013 o comienzos del 2014. Ese es un aumento remunerativo. Y es importante en términos fiscales. Tenemos otras... ¿Podría darnos más o menos una cifra de un médico contratado que pasa a ser nombrado? ¿Cuánto sube su sueldo? El médico contratado tiene un sueldo muy variable. Los propios médicos de la federación a veces presentan boletas que no creo que sean las mayoritarias de mil soles, mil doscientos soles. El piso de la escala actual es más de tres mil soles. Entonces ahí hay un aumento que podría ser sustancial para médicos. Que es bajísimo en realidad. Vamos a ser sincero. Entonces la idea de un aumento permanente es la idea que nosotros estamos plasmando en el interés y el compromiso del Ministerio y del Ejecutivo de entrar a una reforma salarial. ¿Cuánto ganaría ese médico que gana tres mil de ser nombrado? No, el médico ahora contratado gana mil, mil doscientos. Y pasaría a tres mil, tres mil doscientos. Bueno, estamos hablando en ambos casos. De montos insuficientes. Insuficientes. Por eso mismo es que en el proyecto de ley de presupuesto hay un artículo que establece que se formará una comisión SERVIR, de la Autoridad Nacional de Servicios Civil, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud para redefinir esa escala. Para hacer dos cosas en realidad básicas. Vamos a tener que es una pausa y continuamos. Continuamos conversando con la Ministra de Salud, Midori Dejavis. Bueno, pues entonces, primero están planteadas, como dice Guido, otras alternativas de mayor envergadura y nivel. Lo segundo sería, en verdad, cuáles son las medidas inmediatas. Las negociaciones habrán de continuar, uno, y dos, qué cosa es lo que entre tanto el Ministerio está tomando como decisiones preventivas preventivas o de emergencia, en fin, para de alguna manera atenuar el desamparo de la gente. Efectivamente. Entonces, les termino de relatar, hay además una bonificación para los profesionales de salud que trabajan en zonas dispersas y de frontera. Ahí estamos destinando, y eso ya está en el presupuesto del 2013, 84 millones para esto. Esto me parece muy importante porque va en la línea de lo que queremos hacia adelante, poner los incentivos y reconocer el esfuerzo, y esa es la línea que quisiéramos adoptar hacia adelante. También hay, como ustedes saben, una aceptación de hacer ascensos de una escala de todo el mundo, o sea, que todo el mundo pueda subir un nivel de la escala actual. ¿En qué momento se produciría ese incremento en la escala, digamos? Esto es parte del paquete que hemos ofrecido parte, se podría adelantar en el 2012, ya queda pocos meses, y sería plenamente vigente en el 2013. Esto es un nivel, todo el mundo sube un nivel, entendemos que esto es un pedido razonable porque los asentos están parados hace muchísimo tiempo. No quisiéramos dar más ascensos en esa escala porque esa escala tiene dos problemas, como les decía, la vigente. La diferencia entre escala y escala es mínima. Entonces, entre el primer nivel y el quinto nivel, después de 20 años, son apenas 700 soles, 800 soles, o sea, no tiene sentido. Eso hay que reformarlo. ¿Cuánto cuesta eso en particular? Todos los médicos suban un nivel, ¿cuánto cuesta? Eso cuesta, yo le digo exactamente, 30 millones. 30 millones de soles. 30 millones de soles. Para lo que queda el año. 30.5 millones de soles, durante todo un año. Durante todo un año. Y por último, está el tema del bono, efectivamente. Nosotros hemos conversado con el MEF y eso es lo que hemos ofrecido, un bono de casi un sueldo, 3 mil soles, un poco más de 3 mil soles, esto es variable porque depende de la escala, pero en promedio 3 mil soles, en diciembre de este año y entendiendo que la reforma puede demorar, porque las reformas demoran, la necesidad de repetir este bono temporal el próximo año. Habíamos ofrecido que fuera en junio, en fin, hay ahí una conversación si puede ser antes, pero el tema es que tenemos un sueldo más este año que repetimos el próximo año. No es permanente en tanto queremos modificar la escala para que la escala refleje esfuerzo, mérito y ponga los incentivos donde deben estar. Para quienes tienen que ir a zonas de frontera, en el Purú, por ejemplo, llenar la plaza de médicos requiere un incentivo, nadie va a ir ahí por un sueldo. Ese es un poco el paquete en sus términos más globales, hay otras cosas que son... ¿Y el bono es para todos o para los... Lo que quería que usted nos aclare, ¿es para todos los médicos o aquellos que ya, por ejemplo, van a subir de contratados a nombrados, no reciben el bono? ¿Cómo es el tratamiento? El bono es para todos los nombrados. Entonces, va a, digamos, a beneficiar también a los que vamos a ir nombrando. También debo decir que, y eso es algo que a veces la federación, digamos, no tiene en cuenta, que los acuerdos que tomemos con los médicos son acuerdos que después tenemos, digamos, con sus especificidades, respetar y conversar con los otros profesionales y no profesionales de la salud. Cuando otorgamos un aumento o un bono a los médicos, no estamos pensando solo en los médicos, porque con justa razón las brechas también existen para las enfermeras, para los obstetrices, para los otros profesionales y no profesionales. Que también están en hueva. Que con los cuales también tenemos mesas paritarias y con los cuales también tenemos que llegar a una solución. Queremos que las soluciones de estos diferentes gremios más bien permitan un tratamiento equitativo para todos ellos y no un tratamiento solo para los médicos. Entonces ahí comenzamos a sumar y las cifras son considerables. Es lo que le iba a decir. Es decir, en realidad tenemos dos maneras de ver el tema. Uno, que es el de la urgencia inmediata y lograr que no continúe la huelga y continúe un diálogo constructivo. Y lo segundo, ver las cosas desde un nivel macro que inevitablemente le tocan como tarea a un gobierno que está justamente en la bonanza económica. Porque nada de estos temas serían, digamos, de tanta fuerza y vigencia si estuviéramos, como han pasado tantas décadas, en una situación de penuria fiscal. De modo que conforme avanza la economía pues empiezan los apetitos y las necesidades se multiplican. Entonces, no hay manera de poder resolver las cosas solamente en una pequeña dimensión si es que no tenemos una visión macro. Y por eso yo decía y le preguntaba ¿qué otras cosas se están pensando paralelamente con estas negociaciones que puedan aliviar, extender el servicio? Porque la otra dramática realidad es que necesitamos más profesionales en el sistema de salud. ¿No es cierto? Exactamente. O sea, a ver, cuéntenos un poco. en ese plano más general varias ideas. Una la hemos implementado en el marco, en el contexto de esta huelga que es el convenio con los hospitales de la solidaridad con CISOL. Quiero recalcar que esta no es una medida por la huelga. No es transitoria ni simplemente por la huelga. No es por la huelga. No podríamos haber implementado una medida de intercambio de servicios de CIS, el seguro integral con CISOL en dos días. Este es un proceso que venía conversándose hace bastante tiempo. ¿Por qué? Hay que ustedes comprenderán una serie de complejidades de procedimientos, información, en fin. Pero hemos encontrado que era importante implementar este convenio con CISOL justamente para proteger a nuestros asegurados CIS. Esto ha estado funcionando bien, efectivamente, es un paso hacia reducir la fragmentación del sistema. Pero no es el único. Estamos también en conversaciones con E-Salud y hemos venido en conversaciones con E-Salud sobre una mucho mayor articulación de la oferta que tenemos particularmente en las regiones entre MinSA, gobiernos regionales y E-Salud. Ustedes deben haber visto que firmamos en Palacio un convenio de intercambio de servicios para Huancabelica entre el gobierno regional, el seguro integral de salud y E-Salud de forma tal que haya los siguientes flujos que parecen muy interesantes. Por un lado, nuestros asegurados CIS puedan atenderse en los hospitales E-Salud accediendo a una complejidad que el propio gobierno regional puede no tener como oferta en la región y los asegurados de E-Salud atenderse en nuestra atención primaria porque E-Salud carece de una red de atención primaria. Entonces, van a haber flujos de pacientes en los dos sentidos y flujos financieros también en los dos sentidos. Esa es una medida que queremos extender, creemos que puede tener un impacto favorable. La otra medida que estamos también conversando con la propia Federación y está expresada en el proyecto de ley del presupuesto y queremos animar al Congreso para una ley permanente es lo que estamos llamando las prestaciones complementarias. ¿Qué son las prestaciones complementarias? Suele ocurrir particularmente en las regiones en algunas provincias en particular que el MinSA tiene una determinada infraestructura, E-Salud tiene otra infraestructura para atender esa infraestructura E-Salud tiene un recurso humano escaso por ejemplo un anestesiólogo y el Ministerio de Salud de la región no puede contratar al anestesiólogo porque el anestesiólogo no puede ganar doble percepción. Entonces, hay este mecanismo de prestaciones complementarias que permiten entonces los servicios de un personal de salud trabajando en los establecimientos del Ministerio y ampliando la capacidad de atención. Eso también va a beneficiar a los médicos de la Federación porque si este mecanismo se pone en marcha vamos a poder y es mi aspiración tener hospitales públicos que trabajen más turnos que no se cierren en la tarde porque tenemos este absurdo en el país tenemos infraestructura ociosa en salud es una cosa impresionante saber que en una proporción importante los hospitales están cerrados en la tarde y sin embargo queremos seguir construyendo entonces construimos planta digamos por decirlo en términos industriales que opera a la mitad del tiempo y construimos planta y no se la habilita plenamente en otros casos como es el caso del hospital del niño por ejemplo ¿van a nombrar los médicos del hospital del niño ministra de San Borja el hospital del niño es un hospital de alta complejidad yo he encontrado un hospital que va a dar un servicio que no hemos tenido antes y por lo tanto es un hospital que no viene a reemplazar otro no es que tenemos un hospital y ahora tenemos otro que va a ser lo mismo va a ser algo cualitativamente diferente y por lo tanto a nivel de especialización de alta especialización entonces en ese sentido queremos estamos en conversaciones para que sea una unidad ejecutora con administración propia con personal propio y hacia ese camino vamos ¿pero cuándo? las estimaciones que nosotros tenemos es que toda la planta y el equipamiento debe estar listo hacia final de año necesitamos hacer una prueba en vacío lo que los especialistas llaman prueba en vacío o sea sin pacientes entonces esperamos efectivamente poner la operación el primer trimestre del próximo año esa es una fecha razonable según los temas ojalá así sea entonces pero regresaba al tema de las reformas las reformas supone entonces creo yo entre otras cosas hacer varios cambios que son sustanciales uno es afianzar nuestra atención primaria porque hablamos de hospitales hablamos mucho de hospitales y de especialistas y tenemos como en otros países del mundo en realidad una atención de salud que descansa mucho en el hospital y eso no es sostenible no es sostenible aquí es claramente una mala idea de asignación de recursos porque además aleja el servicio de la población el fortalecimiento del primer nivel de atención y hasta los hospitales el primer nivel de hospitales es fundamental hemos firmado también después de un arduo trabajo con las propias regiones un acuerdo para trabajar muy fuertemente un conjunto de proyectos de inversión dirigidos hacia el primer nivel y la atención primaria eso es fundamental para comenzar a ordenar el sistema lo otro es hacer uso de los recursos que existen si tenemos recursos escasos en personal de salud particularmente los especialistas tratar de destrabar todas estas posibles barreras económicas o legales que nos impiden hacer uso de la oferta yo creo que ampliar capacidad de oferta en atención primaria dar mantenimiento y sostenimiento de los hospitales y destrabar todos estos elementos que no nos permiten usar de la mejor forma los recursos que tenemos va a poder significar un aumento en la atención tanto cuantitativa como cualitativamente al participar en este consejo de ministros descentralizado en Huánuco me imagino que más allá de los temas generales cada quien habrá tenido oportunidad de ver los problemas de su sector en un lugar alejado porque ni siquiera fue en Huánuco sino en una provincia de Huánuco cuéntenos algo ministro si y no no es un tema diferente creo yo porque el llamado que estamos haciendo a los médicos a seguir conversando para resolver este problema está muy vinculado a lo que pasa también no solo en la capital ciertamente sino en las regiones y en las provincias que hemos en este caso tenido la oportunidad de visitar en Huánuco entonces aprovecho para hacer una reiteración de la voluntad del ministerio de salud de seguir conversando de reiterar el paquete de beneficios digamos que estamos poniendo sobre la mesa y ser flexibles para seguir conversando y digo que no es diferente o un tópico muy 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 distante de nuestro viaje a Huánuco porque hemos podido conversar directamente con los alcaldes provinciales y escuchar sus preocupaciones en diferentes sectores ciertamente el de salud es uno de ellos y muy interesante constatar que una preocupación por justamente lo que yo decía atención primaria establecimientos de salud con mayor capacidad resolutiva no la posta que tiene poca capacidad de atender y resolver sino una atención primaria que comience a tener inclusive acceso a especialistas entonces eso me parece a mí un asunto sumamente interesante también la necesidad de que el ministerio de salud en este caso trabaje de la mano con los gobiernos regionales y articule con los gobiernos locales yo creo que esa es una tarea que el ministerio puede promover y que es la única forma de tener un sistema donde los diferentes actores que toman decisiones sobre salud de una u otra forma podamos tener un digamos un plan común para avanzar en la asignación de recursos que siempre son escasos entonces sí fue una experiencia sumamente interesante los consejos descentralizados son una oportunidad para estar directamente en coordinación y regresar con tareas a resolver siempre las tareas son mayores que lo que uno esperaría pero ahí están en la agenda y tenemos que resolver las tareas más cercanas a la población ministra vamos a ver esa es la pregunta que debíamos haber iniciado pero vamos a terminar con ella o sea exactamente en qué punto estamos es posible llegar a una concordancia se han endurecido las posiciones usted nos ha señalado algo muy importante que hay una unidad de criterio en el gabinete y en el gobierno con respecto a este tema cosa que no parecía haberse advertido de hecho entonces eso es muy importante que se sepa pero lo segundo es en realidad cómo van estas negociaciones son flexibles o no son flexibles los representantes de los médicos estas medidas de emergencia son evidentemente necesarias pero tampoco serán suficientes en fin hay un apremio que usted naturalmente lo conoce y lo siente directamente no puede continuar esta situación efectivamente que salida ¿espera usted o en qué tiempo espera usted que podamos llegar a una salida? nosotros estamos absolutamente dispuestos a conversar hoy y llegar a una solución hoy ideal sería poder terminar esta semana con un acuerdo final la federación sabe muy bien lo que nosotros estamos proponiendo lo hemos discutido con bastante detalle si ellos tienen una aspiración mayor dentro de lo que es razonable y no pone en riesgo la reforma que realmente queremos hacer hacia adelante nosotros vamos a seguir conversando con ellos el problema es ese proponiendo tres mil y ellos quieren más o menos once mil ¿cómo vamos a llegar a un punto medio necesitamos un jeque árabe lo que yo le pediría a la federación además de retomar el diálogo y en las mejores maneras posibles es que no alejen las posiciones porque si cada vez que nos reunimos y creemos que estamos acercándonos ellos a la siguiente reunión la vuelven a distanciar las posibilidades de encontrarnos en un terreno medio se hacen más difíciles nosotros ofrecimos un bono una sola vez en diciembre de este año ellos dijeron y con razón que pase el próximo año entonces vimos los números en fin dijimos ok hagamos un esfuerzo para un bono el próximo año también y en la última reunión nos dicen ya pero queremos cuatro bonos al año cuatro bonos al año es la reforma en términos del costo porque los multiplico por enfermeras en fin todo lo que hemos hablado antes entonces yo les yo les yo creo que la la rapidez y oportunidad de la solución está en función de que las posiciones no se alejen tenemos jueves hoy tenemos viernes y yo creo que hay una magnífica oportunidad para llegar a una solución antes de entrar al fin de semana muchas gracias doctora Amidori muchas gracias